Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Quién más podemos pedir, amigos del fútbol? Definitivamente, este es uno de los campos del juego más reconocibles por su delicado césped. Gracias a ese detalle tenemos una imagen muy colorida frente a nosotros. ¡Señoras y señores, comienza el partido! ¡Es un verdadero duelo! O'Higgins enfrenta a Huachipato. ¡Fernández! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Atención, linda pelota al área! ¡Puede ser! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Enorme pelota! ¡Fernández! ¡Aquilla bien hacia adelante! ¡Sepúlveda! ¡Balón largo por aire! ¡Sepúlveda! Huachipato está buscando otros caminos para llegar hasta el arco rival, Claudio. Por cómo están parados los extremos, parece que pretenden más llegadas por fuera, ¿o no? ¡Exacto! Buscan jugar bien pegados a la línea. Veamos cómo les resulta. ¡Intenta un pase al vacío! Seymour. Díaz. Allí va a hacer una gran chance. ¡Le da de lleno! Sepúlveda, Sepúlveda, recupera la pelota. Díaz. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Me parece que la quiere enganchar por dentro! El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Martínez, la juega profunda. Allí va, le da, desde ahí. Casi entra por el palo derecho. Grande paro, muy bien colocado. Le faltó posición para convertir. Acevedo. Seymour. Le pegó no más. Se fue por milímetros. Casi se mete por arriba. El arquero sabía que no hubiera llegado ni en helicóptero. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. La saca lejos. Se la saca de encima. Salió y es saque lateral. ¡Nos dejó! ¡Es falta! ¡Ojo que puede venir el gol! Está un poco lejos, pero Fernández. Ese sí que fue un tiro tremendo, potente. Traba presiona y recupera el balón. La tira larga cerca del área. ¡Atención se pulvera! En esta clase de jugadas no queda otra que felicitar al arquero. Todo el mérito fue suyo. Fue una atajada fantástica. Final del primer tiempo, señoras y señores. Se le pasó morando. Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos. O'Higgins arrinconó al rival sobre el final de esta primera parte. Y estuvo a punto de romper el cero. Fueron 45 minutos muy entretenidos. Y si mantienen ese nivel de intensidad, seguro que el gol no va a tardar en llegar. La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento. Por ahora, se mantiene cero a cero. Si se había ido durante el descanso, acomódense. Porque esto ya se reanudó. O'Higgins ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo puede plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en esta segunda parte, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. Seymour. Lindo centro desde lejos. Gran pase a través de la dejan. Ahí va oportunidad de gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Acarició la pelota! Y finalmente tenemos el gol que este partido tanto necesitaba. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. Se pone de nuevo en juego el varón. Está 1-0. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha e inmediatamente marcaron. Sepúlveda. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1-0. Eso me pareció falta. Sí, señor. ¿En fracción? Guachipato está haciendo lo que tiene que hacer. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. No. Es el único camino. Tapia abre el juego por la izquierda. Pelotazo largo a dividir. La juega larga. A ver si llega. Acaba de salvar a ese equipo. A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que ponerlos a todos en ataque. Hasta a los defensores. Es el momento de quemar las naves. Díaz, la tira hacia delante. Abre muy bien la defensa con este pase. Tira el centro. Enorme cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Allá va a festejarlo con su gente. Ahora están arriba por dos goles y controlan el partido. Con semejante centro es imposible no convertir el gol. Esa es la manera de cabecear. Con decisión y agresividad. Estiraron la diferencia. Dos goles. Acevedo. Díaz. Díaz. La tira lejos de su campo. Fernández. Abre la defensa con un paso entre líneas. El árbitro observa su reloj, señoras y señores. ¡Nada más! ¡Nada más!